Madrid me ha dado todo a mí y voy a estar cerca de este club toda la vida. Quiero mucho a este club, yo creo que también al Presi que me ha dado la oportunidad de venir jugando al Madrid, a este gran club, y siempre desearía agradecer toda mi vida. ¡Fantastic! ¡Fantastic! Este club me ha enseñado eso. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, detestas! es ¡Fuerza! ¡Campeón en el Real Madrid! Va a quedar minuto y medio. Carvajal, Carvajal. ¿Qué se viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene Carvajal? ¿Qué viene Carvajal? ¡Aguazo! ¡Qué golazo de Dani! ¡Van a ganar la Supercoma! ¡Felicidades, Real Madrid! Esta liga se va a parar a las vitrinas del club de Chamartín. El trigésimo tercer título. La labor de Zinedine Zidane ha sido de precisión cirujana. ¡El rechazo de aquí nos queda para Casemiro! ¡Los Reyes de Europa! ¡Conquista, Cardi! ¡Bail, back to Isco! ¡That's brilliant! ¡Isco! ¡Fantástico gol! ¡A real touch of class! ¡Marcelo! ¡Por la izquierda, Marcelo! ¡Mete el derecho! ¡Carim! 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 ¡Qué gole! ¡Qué gole! ¡Qué gole! ¡Va! ¡Va! ¡Extraordinary squad of players!